Hola, bienvenidos a Realidad Revelada. En este nuevo trabajo de investigación exploraremos uno de los misterios más cautivadores y perdurables de la historia de la humanidad, el Arca de la Alianza. A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido asombrada por enigmas y secretos que desafían la comprensión lógica y nos invitan a releer el pasado en búsqueda de respuestas. Desde ciudades sumergidas en las profundidades del océano, hasta antiguos artefactos desaparecidos, hay ciertos enigmas que se resisten a develar sus secretos. Estos misterios han trascendido generaciones, atrapando la atención de arqueólogos, historiadores y entusiastas de la antigüedad por igual. Las civilizaciones antiguas dejaron un legado de conocimientos y creencias que abren diversas y amplias interpretaciones al no encontrarse documentos escritos. Mitos, leyendas y símbolos enigmáticos nos hablan de una época en la que la frontera entre lo divino y humano era difusa. Y es precisamente en este punto de nuestro viaje a través de la historia donde nos detendremos para explorar uno de los mayores enigmas que ha desafiado la curiosidad y la imaginación de la humanidad durante milenios, el Arca de la Alianza. Empecemos. El Arca del Pacto, también conocida como el Arca de la Alianza, es un artefacto legendario que ha marcado la historia. Esta reliquia mencionada en textos bíblicos y sagrados ha sido el foco de numerosas investigaciones y ha suscitado controversias en torno a su ubicación, autenticidad y poderes sobrenaturales. La historia del Arca aparece en varios libros del Antiguo Testamento de la Biblia, principalmente en el libro de Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio y el Libro de Josué. El Arca se construyó según las instrucciones divinas como parte del pacto entre Dios y el pueblo judío. Su construcción y función estaban intrínsecamente relacionadas con este pacto. Las instrucciones para la construcción del Arca de la Alianza se encuentran detalladas en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 22. Según estos versículos, Dios dio instrucciones específicas a Moisés en el monte Sinaí para la construcción del Arca. Para sus materiales, Dios ordenó que el Arca se construyera con madera de acacia. Esta madera era conocida por su durabilidad y resistencia, lo que era apropiado para un objeto sagrado destinado a durar generaciones. Las dimensiones exactas del Arca se especificaron en las instrucciones divinas. Debía tener una longitud de dos codos y medio, un ancho de un codo y medio y una altura de un codo y medio. Un codo era una medida de longitud común en la antigüedad, aproximadamente la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos del brazo extendido. A su vez, el Arca debía ser recubierta tanto por dentro como por fuera con oro puro. Este revestimiento de oro era un símbolo de la majestuosidad y la divinidad y representaba la santidad del Arca como el trono terrenal de Dios. Por último, sobre el Arca se debía colocar una tapa de oro puro conocida como el propiciatorio o el asiento de la misericordia. En los extremos de esta tapa se debían esculpir dos quirubines con las alas extendidas hacia arriba y cubriendo el propiciatorio. Una vez concluido con cada una de las pautas establecidas por Dios, las tablas de piedra en las que estaban inscritos los diez mandamientos que Moisés había recibido en el monte Sinaí debían colocarse dentro del Arca como su contenido sagrado. Recapitulando un poco y para ordenar la historia, el Arca de la Alianza aparece como un componente central del pacto entre Dios y el pueblo judío. Cuando el pueblo judío liderado por Moisés fue liberado de la esclavitud en Egipto, en el monte Sinaí, Dios reveló los diez mandamientos y otros preceptos a Moisés. Estos mandamientos formaban la base de la relación entre Dios y su pueblo, estableciendo un conjunto de leyes morales y éticas que debían seguirse. La función principal del Arca de la Alianza era servir como un símbolo de la presencia divina en medio del pueblo judío. Además de albergar las tablas de los diez mandamientos, el Arca se consideraba el trono de Dios en la tierra donde residía su presencia especial, conocida como la Shekinah. A través del Arca, Dios guiaba, protegía y bendecía al pueblo israelita en sus travesías por el desierto y la conquista de la tierra prometida. La reliquia también tenía un papel importante en las ceremonias religiosas y en las batallas. Durante las travesías se movía con el pueblo y se colocaba en el centro del campamento en el tabernáculo, el santuario portátil. En las batallas, el Arca se llevaba al frente como un estandarte sagrado, simbolizando la presencia de Dios y otorgando confianza a los israelitas. El artefacto divino se guardaba inicialmente en el tabernáculo, que era una estructura portátil y sagrada utilizada por los israelitas durante su travesía por el desierto. Dentro del tabernáculo se colocaba una sección especial llamada el santo de los santos o el lugar santísimo. Esta ubicación era la parte más interna y sagrada del tabernáculo y estaba separada del resto del santuario por un velo. Su cuidado era una cuestión de gran importancia y solemnidad. Según la narrativa bíblica en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía el permiso de entrar en el santo de los santos y esto solo ocurría una vez al año, en el día de la expiación. En esta ocasión, el sumo sacerdote realizaba rituales específicos de purificación y presentaba ofrendas ante el Arca en nombre del pueblo. Se creía que el Arca era el trono terrenal de Dios y su presencia estaba relacionada con la santidad extrema. Cualquier intento de tocar o ver el Arca por parte de alguien no autorizado estaba estrictamente prohibido y a menudo se castigaba con la muerte según las Escrituras. Un incidente notorio relacionado con el Arca es narrado en el Antiguo Testamento en el libro de Samuel. Cuando el Arca fue llevada a Jerusalén, un hombre llamado Usá extendió su mano para sostenerla cuando parecía que iba a caer y murió instantáneamente como castigo divino. Esto ilustra la creencia en la sacrilidad y el respeto que debía tenerse hacia el Arca.